Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos un nuevo guía, como estáis viendo justo de fondo Es ni más ni menos que Thunderbird Una pedazo de médico en defensa que nos hará estar siempre rondando los 100 de vida Aunque ya hemos estado en un buen tiroteo En muy pocas palabritas, este personaje es, Dios, literalmente sana a todo el mundo, cura a todo el mundo Y es, no sé, me recuerda muchísimo, para la gente que no lo sepa, a los médicos de Battlefield 3 Que iban todo el rato con el desfibrilador pegando a la gente, todo el rato de un lado para otro Pues literalmente eso es Thunderbird, solo que no tienen desfibriladores, sino que tiene Kona Station ¿Qué es Kona Station? Los Kona Station son aparatos de curación portátiles Aunque en este caso los puede quedar tanto de forma fija como poner un par de ellos y otro llevárselo a cuestas ¿Qué es lo que hace este Kona Station? Esta estación Kona, lo que hace es curar, curar con chutes Digamos con pequeñas dosis de 30 de vida por cada dosis que te da ¿Cuántas puede dar? ¿Cuántas dosis o cuántos chutes puede dar cada Kona Station? Puede dar infinitos, literal, no hay un límite de dosis que te puede dar Y como acabo de decir, tiene 13 total, por lo que podemos ponerlos por las habitaciones, por dentro de las bombas Y curar de forma infinita a todos nuestros aliados Pero ojo, también afecta a los enemigos, porque sí, afecta a tanto aliados como a enemigos Si queréis saber más cosas, algo más técnicas sobre el tema de Thunderbird y su curación Es decir, sobre su Kona Station Podéis ver justo, como estáis viendo allí arriba a la derecha de fondo El tema del desmontando mitos de Thunderbird Para que así podáis añadir un poquito más de información extra sobre ella Porque te digo, es una pedazo de médica De hecho, me atrevería a decir, de momento es la mejor, pero de calle Después de este pequeño resumen, ¿qué es realmente Thunderbird? Thunderbird es un personaje ancla, un personaje support para estar literalmente anclado al punto Para estar siempre dentro de bombas, ¿por qué? Pues bien, aunque vemos justo para aquí que tiene velocidad de 3 y blindaje de 1 Estamos viendo que es un personaje bastante rápido Y vamos a ver que su armamento tampoco es tan malo Pero ¿por qué es un personaje ancla y no, por ejemplo, puede ser un personaje romer Si después de utilizar su habilidad se puede ir donde quiera? Pues bien, su habilidad reside en los cooldowns Es decir, en los tiempos de espera entre chute y chute ¿Cuánto hay que esperar entre chute y chute de una misma Kona Station? Hay que esperar 35 segundos Es por ello que cuando se ha dado un chute de una Kona Station Lo que se tiene que hacer es quitarlo y volverlo a poner Porque así su cooldown, es decir, su tiempo de refresco Se reduce a 5 segundos De 35 pasa a solamente 5 segundos Pero ojo, por supuesto, para seguir avanzando con esta guía Pediría un buen retito de 5000 likes para más videitos como estos Porque yo sé que a vosotros os gustan mucho las guías A mí me encanta hacerlas, pero si no veo apoyo Obviamente no voy a seguir con el tema de las guías Así que voy a esperar a que todo el mundo dé ese ricotazo like Porque por supuesto yo creo que nos lo merecemos Una vez que todo el mundo ya lo ha dado, podemos proseguir Vamos a ver su armamento, porque tiene un armamento bastante interesante Tenemos por aquí un fusil de asalto en defensa Tenemos la Spert .308 Es decir, el arma de finca solo que en defensa Vamos a ver las miras que tiene Pero en este caso son todas miras cortas Aquí para gustos colores Tema de cañones Más de lo mismo tenemos por aquí el tema de los cañones De hecho tenemos también una guía de accesorios para el tema de los cañones Para que la gente sepa qué es lo que viene mejor para cada arma y tal Pero bueno, también tenemos por aquí el tema del láser Y ya por último las skins También tenemos la Spass 15 Es decir, la escopeta de caveira Prácticamente la misma configuración Tenemos por aquí el tema de las miras Pero en este arma literalmente no recomiendo ponerle miras Porque es un arma bastante grande Encima de las miras se pone literalmente por las nubes Y hace que sea enorme Por lo que queda horroroso Y encima no ves prácticamente nada De secundaria tenemos la Bering 9 Es decir, la SMG La pistola metraladora de los japoneses Es decir, de Eko y de Ivana Los accesorios como estáis viendo Son exactamente los mismos que con los predecesores Por lo que tampoco hay mucho más que decir por aquí Y también tenemos la Q929 Es decir, la pistola de los chinos Si no recuerdo mal Es decir, de Lesion y de Jin Y por último tenemos tanto granada de impacto Como C4 El que utilizar en cada momento Va a depender obviamente del objetivo Es decir, de la misión que tengamos en ese momento De la posición en la que estemos defendiendo O del rol que queramos jugarlo Porque como ya he dicho Es un maldito médico De hecho, de momento es el mejor médico Que tenemos en Rainbow Six Ya que tiene 3 con Station Cada uno de ellos O mejor dicho, cada chute que te da Te da 30 de vida Hasta un máximo de 130 Ya que de momento El límite máximo de vida es 100 Y una vez que pase de esos 100 de vida Hasta 130 será vida temporal Es decir, lo que pasaba antiguamente con Finca ¿Podemos meternos más de un chute a la vez? Obviamente sí Hasta llegar a ese máximo de 100 de vida Y si pasamos de 100 Será vida temporal Al igual que ocurre con Finca ¿Cuáles son los counters que tiene actualmente Thunderbird? Obviamente, Thatcher lo que va a hacer cuando tiene la pen Es decir, ese pulso electromagnético Va a ser inhibirlo Por lo que estará unos segundos sin poder utilizarse Y ni aliados ni enemigos Podrán utilizarlo hasta que se pase esa inhibición Twitch lo que hace es destruirlo Es decir, con el dron de Twitch Lo que hace es destruirlo Al igual que prácticamente cualquier mínimo impacto Como vais a ver, literalmente es un aparato que tiene uno de vida Por lo que cualquier mínimo impacto lo destruirá Algo bastante importante también de Thunderbird Me has dicho de su habilidad de este Cone Station Es que puede revivir a aliados y enemigos ¿Qué significa eso? Que la persona que esté en estado de BNO Es decir, en estado herido Tirado en el suelo Se puede acercar a un Cone Station Y se tiene que revivir manualmente Te pondrá una opción para que tú puedas revivirte manualmente Y en el momento que lo haga, pues te revivirá Como ya he dicho, esto se puede hacer tanto con aliados Como con enemigos Y otra cosita con respecto a Thunderbird Es que no tiene esa autoreanimación ¿Es una pena? Sí, porque ya he dicho muchísimas veces Que para mí todos los médicos Tanto en ataque como en defensa Deberían tener autoreanimación Es decir, que cuando tirasen al suelo Pudieran revivirse Un mejor dicho Autoreanimarse ellos solos Pero en este caso Por desgracia Thunderbird no lo tiene Bien, os voy a mostrar un poquito Cómo se debería utilizar este personaje Es decir, cómo se debería poner sus objetos O mejor dicho, sus heridas de GTC En este caso he cogido gran impacto Porque es presupuesto Que voy a ser el único Que va a tener esas granadas Para poder hacer rotaciones ¿Vale? Para empezar ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para tener a Thunderbird Puesto en un lado u otro Tenemos que saber Dónde se van a quedar Campeando nuestros aliados Para empezar En este caso vamos a abrir rotaciones Porque obviamente Pues si no hay nada más en el equipo Que pueda abrir rotaciones Solamente nosotros Pues tenemos que poner a nosotros ¿Vale? Lo que nosotros como ya sabéis Somos personajes support Y ancla en defensa Para empezar ¿Dónde se suelen poner los aliados? Campeando Obviamente en estas carreras Siempre se van a poner Por lo que aquí vamos a ponerle Si o si Un Kona Station Como veis abajo a la derecha Tenemos la cantidad En total de tres Vamos a poner uno por aquí Porque siempre se suele quedar Un compañero por aquí aliado ¿Vale? Tanto haciendo pegue Por aquí Luego también picando Para esta posición Otro vamos a ponerlo también En la zona de pasarela En garaje Porque aquí siempre suele haber Una persona Porque esta posición Es prácticamente muy importante Vamos a poner uno más por aquí Y como estáis viendo Tenemos uno más Tenemos un tercero ¿Vale? Tenemos un tercero Kona Station ¿Qué podemos hacer con esto? Pues para empezar Podemos poner el tercero En otra posición bastante típica Que sería por ejemplo aquí Para esta típica persona Que siempre está picando Lo que podemos hacer Es quedarnoslo en la mano Tal cual ¿Vale? ¿Para qué? Vamos viendo todo el rato Poner mapita ¿Vale? ¿Dónde están nuestros aliados? ¿Vale? Este está tocado Vemos aquí que hay un tío tocado Este está en cooldown todavía Pues lo que voy a hacer Va a ser con mucho cuidado Ir hacia allá Vamos a ir por aquí Le ponemos por ejemplo Por aquí el chute Vamos a ponerlo Yo que sé Aquí por ejemplo Imagino que tenemos aquí un aliado Que está muy herido Pues se lo ponemos ¿Vale? Imagino que esto no existe ¿Vale? Porque se lo han roto lo que sea Vale Aquí Digamos Daría el chute Lo volveríamos a quitar El aliado se seguiría curando Aquí vamos a ponerlo Como habéis visto Lo hemos quitado Lo hemos vuelto a poner de nuevo Porque entre chute y chute Si no tenemos que esperar 35 segundos Pero sin embargo Si lo ponemos Si lo quitamos Te vamos a tener 5 segundos ¿Vale? Como veis En el momento que esa luz azul Está encendida O mejor dicho Para los aliados En el momento que esta ¿Ves? Este radio Pues llega a su límite ¿Vale? O esta onda Al llegar a su límite Pues curará Como estáis viendo ¿Vale? Para que solo sepáis El indicador Que nos dirá a nosotros De que se puede curar Es esta luz azul ¿Vale? En el momento que esa luz azul No esté azul Significa que no está curando ¿Vale? Como veis Se está recargando Pero como veis Estará en esa Bueno estará en culta O lo que sea Os voy a seguir poniendo ejemplos ¿Vale? En este caso de partidas Que hay esta opción y tal Como veis En este caso estamos Bueno hay 2 de los 4 enterantes De nuestro equipo Súper tocados Voy a ver Digo no Digo hay muchos aliados heridos Así que lo que voy a hacer Para ser Ir a por un Conestation Que en este caso Los había colocado Porque ya estábamos Muy poquita gente Digo Eh tú Si tú Ven aquí El tío no quiere venir Digo no pasa nada ¿Lo que hago? Como he dicho antes Como soy médico El médico va Al peligro En este caso Siempre y cuando Tengo que estar revisando Y que me vengan por la espalda ¿Vale? Aquí le digo al mute Digo mute Hazme caso Quédate quieto hombre Quédate quieto ¿Vale? Le digo que se quede aquí Que le va a estar curando Y como veis En el momento que el tío Está aquí metido en ese radio Se cura Le digo Eh espérate Que te vas a ir curando Hasta que estés a tope de vida ¿Vale? Y así lo hago Como veis Vuelvo a quitar la máquina En este caso El Conestation Lo vuelvo a poner Y lo vuelvo a curar de nuevo ¿Vale? Voy a meterle otros 30 de vida Y ya está al tope Así que ahora le digo Ya puede usted pastar Otro ejemplo en este caso Es para el tema de revivir Le digo No lo revivas Que lo revivirá a mí Y en este caso El aparatito ¿Vale? Como veis Lo que hace Le revive Le da vida Lo vuelvo a quitar Lo vuelvo a poner Como veis Just arriba a la izquierda Está tanto el caiz Como el de la super tocado Le digo Oye No os vayáis Lo que va a hacer En este caso El Conestation Que ya lo habréis dicho Es que siempre va a curar Al aliado O sí Bueno Al aliado Más tocado que esté ¿Vale? En este caso Como veis La isla va a curarse Al otro que tenemos por allí Aquí vuelvo a curarlo Y aquí ahora mismo Debería curar al caiz Ya que es el que menos vida Tiene de los dos Os digo Thunderbird es una maldita Chetada Literal O sea Es un pedazo de personaje Un pedazo de médico Mira Dos personajes que estaban Prácticamente muertos A menos de 20, 25, 30 de vida Que ya están otra vez Al 100 de vida Me parece una locura Es un buen personaje Es un buen ancla Sí que es cierto Que igual el armamento No es como ¿Vale? Que está guay Sí que es cierto Pero no tiene miras largas Es obvio ¿Vale? Tiene miras holográficas Y ya ¿Ves? Yo he puesto esto para aquí Porque se ve que voy a entrar en combate Ahora lo que hago es meter Otro shooter más por aquí ¿Vale? Para que empiece a entrar el cooldown En lo otro lo que hago es Literalmente digo Sí No pasa nada Como con esto Me voy a poner a tope Pumba En el momento que yo pongo Literalmente O sea En el momento que se ponen los conas Se pueden volver a quitar Y poner las veces que quieras Por lo que vas a tener Literalmente curación infinita Durante el resto de la partida Siempre y cuando tú estés vivo Para poder ir moviéndolo Y así reabasteciendo ese cooldown Y en fin mi gente Hasta aquí la guía de Thunderbird Tengo que decir que Personalmente Es un personaje que me gusta bastante Es un personaje que Hostias Es realmente un médico Ya hemos tenido a Doc Pero realmente Si comparamos a Doc Con Thunderbird Literalmente Doc Es un principiante Acaba de empezar las prácticas de medicina Así que por eso Tengo que dar las gracias a Ubisoft Para haber hecho este gran médico Os lo digo Por fin ponen un maldito médico En condiciones en Rainbow Six Porque teníamos tanto a Finca Que era una basura Y a Doc Que realmente era más de lo mismo Pero bueno Es un personaje bastante divertido Pero el hecho de que Como ya os he dicho Tiene que estar todo el rato Moviéndose de un lado para otro Para estar quitando Y poniendo todos esos Conas Station Para seguir quitando Todo el cooldown Así que nada Mi gente lo he dicho Un placer Y por último deciros Que mi configuración perfecta Sería llevar la Spare Llevarlo con la Bearing Y llevarlo con Granadas O con C4 Dependiendo de En qué posición vaya a estar Si hay un Rook O si hay algún defensor Que tenga escopeta Para poder abrir rotaciones Yo me llevaría un C4 Si no hay nadie Para abrir rotaciones Me llevo yo La Granada de Impacto Porque nosotros somos La persona que tiene que estar Mirando eso Ya que somos Anclas Y Support Así que me lo he dicho Espero que agradezcáis muchísimo Este video con 5000 likes Así que un placer Nos vemos en este video Adiós Y obviamente dejadme en los comentarios La siguiente guía Que queréis que traiga al canal Un placer Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.